José Deño, especialista de la empresa eléctrica aquí en Granma. Buenas tardes, Leticia. Buenas tardes para el colectivo del programa y buenas tardes para Granma. Hemos tenido en los últimos días una, pudiéramos llamar, estabilidad en cuanto al servicio eléctrico. Sí, cómo no, una estabilidad bastante cómoda en medio de todas las adversidades. Ayer nos fuimos involucrados en una situación con un déficit de 15 megawatts en la provincia. En horas de la mañana estuvo fuera Antonio Guiteras, perdió carga y salió del sistema, provocó un disparo por frecuencia y entonces fue sincronizada en el horario de la tarde. En la tarde aproximadamente a las 6.46 tuvimos esta afectación de 15 megawatts que involucró a toda la distribución del municipio de Cautocristo, a todo el municipio de Pilón, las subestaciones Cayama, Cayama Desarrollo, Granma y Pastor de la distribución de Cauto del Paso en Geocauto, la subestación de las Mercedes en Bartolomé Mazó y una subestación de Guisa. Fue por poco tiempo, desde las 6.46 aproximadamente hasta las 7.48 tuvimos esta situación. Luego esta mañana bien temprano se produjo un disparo por frecuencia que involucró a la línea industrial de Bayamo, el interruptor 51.40 y al circuito Molinos Rojos por aproximadamente 20 minutos tras la salida imprevista de una unidad de 10 de octubre. Este interruptor 51.40 es el que tuvo avería el domingo. Tuvo avería el domingo y se seccionalizó y se localizó la primera avería en la zona de la entrada del Dátil en la subestación de Cerámica Roja que tiene dos circuitos primarios, la distribución del O635 y la distribución del O275 que es el más grande, es el más largo porque va desde Cerámica Roja hasta la distribución que comienza con el ISCA. Una primera afectación en la zona del Dátil y una segunda afectación en la zona de La Juanita donde encontramos un transformador dañado provocó una avería bastante prolongada en la tarde-noche del domingo. ¿Qué se pronostica para lo que resta de la jornada de hoy? Para hoy se pronostica cero afectaciones, pronóstico, repito, cero afectaciones. Si continuamos con la reserva que tenemos, se mantiene una unidad de rente fuera y 10 de octubre fuera, pero tenemos una reserva que si no hay un incremento muy notable de la demanda, pues no nos involucraríamos en apagones. No obstante, como siempre aconsejo, optimizar y racionalizar el uso de la energía eléctrica y tomar todas las medidas organizativas, sobre todo durante el pico eléctrico. ¿Algo más que quieras comentar con los televidentes, Leticia? Que estamos preparando lo que habíamos anunciado, un programa sobre preguntas ineludibles, que por qué las causas de los apagones, por qué tantas averías, y queríamos conformarlo todo bien para evacuar todas las dudas de las personas que con tanta frecuencia nos llaman. Eso es un compromiso que vamos a cumplir. Qué bueno. Gracias, Leticia, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12. Nosotros te vamos a estar esperando en nuestro espacio. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en la emisión de este martes. Volveremos el jueves, mañana es miércoles, y corresponde la programación habitual de los miércoles. Así que el jueves a las 12, aquí estaremos, en una revista que si se parece a alguien, es a usted.